A mí me gustaría hacer varias cosas, ingeniero de computación, estudio música, aprender algo de psicología, muchas cosas. Me gustaría estudiar idiomas para poder viajar por el mundo y conocer lugares nuevos. Bueno, a mí me gustaría ser una gran empresaria. Me gustaría ser futbolista o también arquitecto. Soy la mamá de Victoria Acejas, beneficiada del programa Antonieta Zubillaga desde hace ya siete años consecutivos. Y bueno, una mamá más orgullosa. Mi hijo René José Ramírez Pérez es primera vez que recibe el beneficio del programa Antonieta Zubillaga. Y bueno, agradecido. Como lema de familia tenemos que el que se prepara tiene derecho a tener éxito. Y bueno, pues hoy en día aquí el campeón logra este beneficio. La emoción es grande, pues. O sea, es algo así como mamá, que sientes que el corazón se te abomba así y se da la emoción. Y que ella lo reconozca también más aún. Es un agradecimiento hacia lo que es el programa y a lo que es la empresa como tal también, porque valoran el esfuerzo y la dedicación de cada uno de ellos.